Está presionando bien, la quiere ganar para su equipo. Buen pase buscando la espalda defensiva. El balón se pierde por el lateral. Y el rival tiene la pelota. Si esto es una táctica moderna para los saques de banda, yo no lo entiendo. Intercepta el pase. Chiellini. Corta el pase y puede haber contraataque. Dreis Mertz. Casi consigue arrebatársela. Hansi. Que nadie se despiste, que ojito. Puede haber contra. Balón al área, a ver a quién le llega. Ha visto claro que lo mejor era despejar. Yo soy de los que piensan que siempre es mejor tener el balón en tu posesión. Insigne. Mira, partería y chuta. Buen hermano. Saque de banda. Colanó. Perisic. Insigne. Fuera, saque de meta. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Está en una situación de crear peligro. El balón cambia de colores. Gana la posición y la oportunidad es buenísima. Puede marcar a Chuta y... Se creía que iba a marcar, pero hoy estaba la defensa. Hansi. Otro pase perfecto, Iván. Atención, que el pase es robado. Roger Mengolán. Xavi. Ojito que la puede colgar. Gómez. No consiguen superar al guardameta con ese cabezazo. Haciendo lo posible para robarle el esférico. Sí, señor Mertz, en gran pase. Vaya paradón que ha hecho este tío. Tremendo, Manolo, porque el atacante estaba muy cerquita. El saque de esquina, Valeria. El pase es interceptado. Chuta puerta. Trata de robarla. Cancela. ¿Cuánto amplía el árbitro? Dos minutillos más. Podría habernos regalado algo más. Que estaba precioso esto. Mucho. Qué bien filtró con intención. Uy, no sé yo, no sé yo. Antoñito, ¿cómo lo ves? El asistente estuvo muy atento, Manolín. Y de todo lo ha jugado correctamente. Hazme caso, niño. Gracias, Antoñito. Y el colegiado ha decidido castigar la acción anterior con tarjeta amarilla. Bueno, la falta estaba ahí, pero creía que el árbitro no lo había visto. Qué poquito la dura. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1 a 0. ¿Qué piensa Paco de Isini en la primera parte? Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido. Así que buena primera parte. Todo listo arranca la segunda mitad y tenemos muchas ganas de fútbol, González. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. Buen pase buscando la espalda defensiva. Respiren tranquilos, que no ha pasado nada. Falla el paso y lo recupera el rival. Colarov. Tómala tú, que yo no la quiero. Inmóvil. Perisic. Madre mía, este tío tiene rayos X. Centro con peligro al área y providencialmente desvía el tiro. Libre directo. Yo cancelo. Envía el balón hacia la posición del extremo. Gómez. La bola va al segundo palo. Despeja el balón y será saque de esquina para el contrario. Magnífico saque. Cuelga en la bola al área, pero lo despeja. Chiellini viene al cruce. Perisic. ¡Qué dira! Está merodeando el área rival en busca de huecos. Corta el pase y puede haber contraataque. Puede avanzar sin problemas. Merteng. Nengolain. Cancelo. Acaba con el peligro, pelotazo arriba. El balón acaba en las manos del portero cuando la pelota ha estado muy cerquita de la red. Ya pueden respirar tranquilos porque les veo caritas de susto. Puede ser una buena oportunidad. Perisic. Busca la pelota. Pasa el peligro de momento, pero ojo, que será córner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres que defendían. Inmóviles. Inmóviles. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Puede seguir avanzando. Perisic. Penalti. No hay duda. El trencillo no lo ha dudado y ha sacado a la cartulina amarilla. ¡Gol, gol, 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 gol! Ha marcado el penalti. Debe ser. Han aprovechado muy bien sus opciones desde la pena máxima. Bueno, bueno, como dicen, hay que meterlos. Al cabo de una temporada se fallan muchos penaltis. La bola vuelve a rodar y la ventaja ya es importante. Dos goles a cero. Colaro. Colaro. Ahí puede haber una oportunidad. Balón dividido tras esa entrada. Insigne. Si consigue meter el saque en el área, pueda. ¡Gol, gol, gol! 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 A ver... ¡Una buena ocasión! Parece que van a proceder a un cambio táctico. Bueno, un tran tres del banquillo de golpe. Nada más y nada menos. Esto no se ve todos los días. ¿Quién tendrá en la cabeza el míster? Entendido, gracias. No te despistes, hermano. ¡Lorenzo Insigne! El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Atención que su posición empieza a ser peligrosa. Borja Valero con el balón. ¡Ensange! ¡Ensange! ¡Sabe! ¡Puede centrar desde la banda! ¡Nengolan! ¡Qué manera de llevarse el cuero! ¡Kolarov! ¡Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque! ¡Castillejo! ¡Castillejo! ¡Siguen avanzando con la vista y apuestan! ¡A ver qué hace Perisís y la enchufa! ¡La pelota cambia de pies! ¡Adelanta el balón por su banda! ¡Y pierden la pelota en la banda! ¡Ensange! 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 ¡Este tío no tiene que ir a una óptica! ¡Vaya vista! El remate no supone ningún peligro, ¿eh? Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. ¿Cuándo va a pitar el árbitro, Antonio? Ya solo quedan 10 minutos de partido sin contar el tiempo añadido. A ver qué nos deparan los últimos pases de este encuentro. ¡Lo que no sepas tú no lo sabe nadie, gracias, Antoñito! ¡Castillejo! ¡Hoy cumpleaños, por cierto! ¡Me gusta ese balón en profundidad! ¡Samu Castillejo! ¡Gol, gol, 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 gol! Al Can Cerbero se le fue la pinza y el delantero marcó a placer. Sí, pero los goles como este no ocurren con mucha frecuencia. El delantero estará encantado de la vida. ¡Qué duro se hacen estos minutos! Cuando vas perdiendo por tantos goles, estarán deseando que acabe el partido. ¡La gente se va del campo! ¿Cuánto queda? Nos quedan todavía 5 minutos por delante, suficiente para disfrutar de más ocasiones. ¡Puede acabar en gol de Velotti! ¡Gol! Paco, ¿crees que podemos culpar al guardameta de lo mal que lo está pasando este equipo? Es uno de los grandes culpables, eso seguro, pero cuando pierdes de esta manera nunca hay un único culpable, Manolo. Aunque soy el comentarista y no debería decirlo, este partido está ya muerto. Como mucho pueden maquillar el resultado. Prueba el disparo. Rechaza el guardameta. Muy bien, ha conseguido despejar. Hoy están bordando los pases. ¿Cuánto va a haber de descuento? Bueno, pues van a ser dos. Golpean en Golak. De verdad, Antonio, que no lo he podido ver con claridad. ¿Crees que se ha hecho daño? Cuéntamelo. Madre mía, qué mala suerte. Hay que calentar bien, de todas maneras, antes del partido para que no te pasen estas cosas, por favor. Gracias, Antonio. Hasta aquí hemos llegado, finaliza el partido. Y se acaba el partido, una victoria que sin duda van a celebrar en el vestuario, después del esfuerzo realizado. Desde luego, Manolo, han hecho un buen partido. ¿Qué puedes hablar del partido insignia? Partido casi perfecto para él. Dos golitos y triunfo del equipo, ya puede irse feliz. Buenas tardes. Un momento de viajar a ladra. Estadina, suscríbete. Donde se puede hablar de algo. Dos golitos y triunfalo. Donde se puede hablar de algo. Tres. Gracias por ver el video.